Salve, Pate, Salva el Pueblo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ten piedad de nosotros. San José, ten piedad de nosotros. Noble Retoño de David, ten piedad de nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los obreros, gloria de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, pilar de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la santa iglesia, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, oremos, Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz, Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, Tú eres descanso en el trabajo, que emplanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto, Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus cielos, Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente, Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, Elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, Concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones, Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría, amén, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.